El mejor hábito para conservar un óptimo estado de salud es la medicina preventiva. Cura Salud de la Municipalidad de Ventanilla lo sabe y por eso desarrolla campañas descentralizadas en todo el distrito. Por tal razón se puso en marcha la campaña de fluorización dental y la de detección de anemia infantil en una jornada en el asentamiento humano Mirador de Humedales, que se repetirá en diferentes asentamientos humanos y urbanizaciones. Quiero agradecer primero al alcalde Pedro Espadaro, al doctor Pedro Espadaro, por todo el apoyo que nos están brindando a la comunidad por sus 15 años de creación del asentamiento humano. La meta es atender entre 75 a 100 personas por día de todas las edades, a fin de prevenir la caries y detectar a tiempo si algún vecino, sobre todo los niños, presentan un nivel de nutrición deficiente con síntomas de anemia. Sí, me parece muy bien porque así aprovechamos para que nos revisen a los niños, a las adultas. Me parece muy bien que ahorita las cosas están bien complicadas para ellas. Súper bien, súper bien de verdad. Yo pensé que solamente iban a ser niños, pero también son los adultos, así que bueno. Todos quienes fueron atendidos recibieron además kits personales de aseo y limpieza dental y alcohol en gel para desinfección de manos. Tome atención en los siguientes puntos en donde se desarrollarán similares jornadas. En el grupo residencial A3 de Pachacútec el martes 13 de julio. En el asentamiento humano Víctor Raúl Ayala de la Torre, loza deportiva número 1 el jueves 15. En la loza deportiva del asentamiento Inca Pachacútec el sábado 17. y en la avenida principal del asentamiento Kumamoto el lunes 19.